Música típica también Patazo de línea Es una sábana Para que sea rojo Pues toda Toda la ciudad de San Pedro Pásame Pásame ese caramelo Cuatro por tres Se van delante los siguientes Y ha salido El matatán verde El jefe de los verdes Fernando Tatis Se va a llevar a Talbot En este momento Así que un nuevo lanzador Por las estrellas